Defensa de la alegría de Mario Benedetti Defender la alegría como una trinchera Defenderla del escándalo y la rutina De la miseria y los miserables De las ausencias transitorias y las definitivas Defender la alegría como un principio Defenderla del pasmo y las pesadillas De los neutrales y de los neutrones De las dulces infamias y los graves diagnósticos Defender la alegría como una bandera Defenderla del rayo y la melancolía De los ingenuos y de los canallas De la retórica y los paros cardíacos De las endemias y las academias Defender la alegría como un destino Defenderla del fuego y de los bomberos De los suicidas y los homicidas De las vacaciones y del agobio De la obligación de estar alegres Defender la alegría como una certeza Defenderla del óxido y la roña De la famosa pátina del tiempo Del relente y del oportunismo De los proxenetas de la risa Defender la alegría como un derecho Defenderla de Dios y del invierno De las mayúsculas y de la muerte De los apellidos y las lástimas Del azar y también de la alegría ¡Gracias!